Consagración a la Sagrada Familia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Redentor nuestro amabilísimo, que has venido a iluminar al mundo con la doctrina y con el ejemplo, que has querido pasar la mayor parte de tu vida sujeto a María y a José en la humilde casa de Nazaret, santificando a aquella familia que ha de ser el modelo de todas las familias cristianas. Acoge benigno la nuestra, que ahora se dedica y consagra a ti. Dígnate protegerla, guardarla y establecer en ella tu santo temor, con la paz y concordia de la caridad cristiana, para que imitando el ejemplo divino de tu familia, pueda alcanzar toda entera, sin faltar uno solo, la eterna bienaventuranza. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, con tu piadosa intercesión, haz que sea aceptada por Jesús esta humilde ofrenda y podamos obtener su gracia y bendición. Oh San José, custodio santísimo de Jesús y de María, socórrenos con tus plegarias en todas las necesidades espirituales y temporales, a fin de que en unión con María y contigo, podamos bendecir eternamente a nuestro divino Redentor, Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, bendice a nuestra familia. Inspira bondadosamente en nosotros la unidad, la paz y el amor mutuo que vivió tu familia en la pequeña aldea de Nazaret. María, Madre de Jesús y nuestra Madre, sustenta a nuestra familia con tu fe y tu amor. Consérvanos cerca de tu Hijo, Jesús, en todas nuestras alegrías y en nuestras penas. José, Padre adoptivo de Jesús y esposo de María, guardián de los Sagrados Corazones, protege a nuestra familia del peligro. Auxílianos en todos los momentos de desánimo y ansiedad. Sagrada Familia de Nazaret, haz a nuestra familia una contigo. Ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor, fortalecido por la gracia, pruebe ser más fuerte que las debilidades y las pruebas que nuestra familia pueda atravesar. Concédenos una vivienda digna en la que nunca falte el pan y lo necesario para una vida verdaderamente humana. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y de nuestro hogar, y que podamos alcanzar, sin faltar uno solo, la eterna bienaventuranza. Jesús, María y José, te pedimos para nuestra familia esta gracia en particular. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!